Muy bien, pequeños David Divers, estamos en otro capítulo más de Miércoles de Sneakers, donde el día de hoy tenemos una silueta histórica de Nike, que nació en el año 1982, un año antes de que su servidor naciera, y que tiene muchísima historia, muchísimo flow. Es la silueta más vendida por Nike, obviamente en el título quizá ya lo vieron, pero estamos hablando del Air Force One 1 Mid 07, y pues vamos a verlo. Muy bien, y tenemos este delicioso calzado que ya todos conocemos un poco, que es el Air Force One, siendo, como les digo, la silueta más vendida por la marca del Sush. Nació en 1982, y básicamente fue la primer silueta para básquetbol que contaba con la tecnología Air, que podemos ver cómo está en esta zona. Fue creada, como les digo, para el básquetbol, y lleva el nombre de el avión presidencial de los Estados Unidos, básicamente porque esto es para volar, ¿sí? También se le conoce otro de los nombres que tiene, es el Nike Air, o el Uctown, porque era donde se podía conseguir al principio en Nueva York. Si quieren, para poder ver un poquito más de la historia, ya tengo un video que hablamos del Air Force One Bolt, que es el que tenemos acá atrás, les voy a dejar aquí arriba para que puedan darle link al video y puedan ver un poquito la historia más de este tenis tan, pues, legendario ya de Nike. Es un tenis que, el que más conocemos es el blanco, y que tiene más de 2.000 combinaciones diferentes actualmente, y creo que es uno de los lienzos que más utilizan los artistas, ¿no? Para poder hacer un costume sobre estos tenis, ¿sí? Al ser blanco, al ser de piel, de cuero, es bastante resistente, y también se puede pintar bastante bien y personalizar al tener varios paneles. Entonces, como les digo, creo que es una silueta que si quieren experimentar, ¿sí? Comprar una, aparte es fácil de conseguirlas muchas veces, sobre todo la low, pero es una silueta que se puede experimentar, a mí me gusta experimentar, posiblemente le voy a pintar el layer de algún color, no sé, vamos a ver, vamos a ver, porque es una silueta muy, muy bonita. Y, bueno, es un clásico, por aquí tengo justamente, como pueden ver, el Bolt, que ya tenemos el video, que ya se los dejé, ¿sí? Es una silueta súper bonita con esta combinación, ¿sí? Podemos ver cómo tiene esta gran lengüeta y este pull-up acá atrás, ¿sí? Y no he hecho ningún video de este, pero este es el sketch. ¿Ven qué bonito está el sush de Nike dibujado, donde va la válvula de aire, ahí nos viene como dónde está y cómo viene, ¿sí? Entonces, y justamente por acá trae el año en el que se hizo. Ya, si quieren un video más a fondo, bueno, después lo tendremos de este calzado. Y, pues tenemos el Air Force One Mid-07. Y, bueno, no encontré bien una referencia porque es el 07, pero me imagino que es cuando se lanzó esta reinterpretación o esta silueta. Obviamente, este es del 82, esta silueta nacional del 82, pero posiblemente este al ser 07 es un rediseño que tenemos. Obviamente, lo que llama primero la atención en comparación con este otro calzado es la falta de este strap en la parte de arriba, este velcro en la parte superior. Obviamente es más alto este calzado, ¿sí? Como los Jordan Low, High y Mid. Este es un Mid. Y también hay un High. ¿Cuál es la diferencia con el High que yo encontré? Obviamente es un poquito más alto, pero este strap que tenemos aquí en velcro, este tab que tenemos aquí en velcro, ¿sí? En el otro viene rodeado todo y lo podemos llegar a quitar, ¿sí? Yo tenía muchísimas ganas de esta silueta, toda blanca. Creo que no tengo ningún otro tenis todo, todo blanco y más en cuero para que sea más resistente. Entonces, la vi, es un histórico y me fui por él. ¿Qué tenemos? Bueno, la media suela, una media suela clásica que tenemos en la parte de atrás. Obviamente esta línea con el air en esa parte que nos recuerda que este fue el primer zapato o tenis de básquetbol que contenía el aire. Vamos a ver este patrón que tenemos en esta zona y las estrellitas clásicas. De aquí vamos a ir a la suela y vamos a ver que el patrón de la suela es un patrón de tracción muy bueno que, como les digo, fue utilizado para el básquetbol, para las duelas. Quien ha jugado básquetbol saben que necesitas una muy buena tracción. Entonces, este es muy buena tracción. Vamos a ver el toe box y vamos a ver esas clásicas perforaciones que tenemos ahí que nos dan una muy buena respiración en este calzado y podemos observar algo que me fascina que es este lace lock que tenemos que nos recuerda Air Force One. ¿Sí? Todo hecho en esta construcción en blanco sobre blanco, las agujetas. Creo que lo único que tenemos color y es el lace lock en color metálico. Como podemos observar en esta parte superior tenemos en esta parte un sush pequeño y este gran sush en este costado. ¿Sí? Viene toda esta construcción, todos los paneles son en piel y en blanco. Si damos la vuelta, en la parte posterior también vamos a encontrar el Nike Air. Y damos la vuelta a la cara interna de este calzado y también tenemos la continuación de el sush. ¿Sí? En algunos calzados como el blazer vemos aquí cómo se une o cómo es solamente una pieza. Bueno, aquí no lo sé en la construcción. Creo que son piezas separadas. Vamos a observar. Un poquito vamos a abrir el calzado porque no me lo he puesto. Siempre me espero para poder hacer los videos. Y bueno, vamos a ver la lengüeta. Es una lengüeta en algo de piel y lona. ¿Sí? Y tenemos ahí también el Nike. A ver si se ve. Ahí está. Un poquito Nike Air en esa zona. Y vamos a ver la plantilla. A ver si la podemos observar bien. Cómo viene ahí el Nike Air Force One. Ahí se ve un poquito mejor. Es difícil cuando uno está aquí solo para que enfoque bien. Ándele. Ahí se ve bien. Perfecto. Entonces creo que es una silueta súper bonita que pues no hay mucho que decir. Ya todo está dicho con esta silueta. Empezó en el básquetbol. Luego, luego se apoderó. La gente las quería. Moría por ellas. Fueron sold out. Y bueno, tienen ya más de 37 años. 39 años rompiéndola, ¿no? Estas siluetas. Creo que la versión MIR va a ser bastante interesante. Como les digo, ya tengo un low. Ahora vamos a tener un MIR. Vamos a rockearlos un poquito. No lo vamos a usar para jugar básquetbol. Eso se los aseguro. Pero pues vamos a vestirlos, a combinarlos. Creo que es una silueta muy, muy cool. Cuéntenme si les gusta el Air Force One. Al principio era como, no sé. Después ya me enamoré de ellos, ¿no? Es una silueta muy, muy linda. Cuéntenme en los comentarios si les gusta esta silueta. Si ya la tienen o quieren conseguirla. O la quieren personalizar. Si se animan a personalizarla un poco. Yo estoy por terminar esta temporada. Ya casi, ya casi. Faltan unos capítulos. Quiero cumplir un año completo de estar trayéndoles un video por semana. Voy a descansar un poco después de esto. Tanto para traerles nuevas cosas. No sé qué les voy a traer la próxima semana. Tengo algo de tenis. Tengo algo muy divertido aquí que sale un poquito de los tenis, pero viene nada más esta preciosura. Este guantelete de Thanos. Todo en Lego. Que podríamos hacer un unboxing y un ensambling. No sé cómo se llama. Así se va a llamar ensambling. Para un miércoles de Lego. Cuéntenme qué les gustaría ver. Y ahí viene algo interesante que estoy esperando que me llegue. Viene desde Japón o algo así. No lo sé. Entonces, pues espero que les guste. Un calzado hermoso. Vamos a ver unas tomas más de cerca de este calzado y el on-fit. Y bueno, espero que les haya gustado este tenis como a mí. Huele a piel muchísimo. Y bueno, recuerden siempre mantener sus pies y sus sneakers sobre la tierra. Gracias pequeños David Leavers. Si les gustó, suscríbanse, danle like, compartan. Yo se los agradezco y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Gracias!